Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Captain Toad Treasure Tracker. En el episodio de hoy vamos a superar los niveles 16, 17, 18, 19 y 20. Empezamos con el 16, a través del canal venenoso. Este nivel tiene lo suyo. Tenéis que obtener 4 copias de Toadette y mantenerlas todo el rato. Además de que los diamantes están situados de una manera muy concreta. Este primero está así. No os preocupéis, este nivel no es tan complicado como lo aparenta. Tendréis que mover las plataformas poco a poco, vigilando además los huecos por los que luego tendréis que entrar. Las posiciones y demás que os permitirán mantener esas 4 copias con las que podréis superar el reto. Cogida esta copia, nos dirigimos a trasladar antes esa plataforma para no morir. Ahora bien, vais a hacer una fila. De 4, para así coger el diamante número 2. Para el diamante número 3 necesitaréis un total de 3 Toadettes mínimo. ¡Rayos! ¡Nos ha dado! Y eso es malo, porque si nos da tenemos que empezar desde cero. ¡Vale! ¡Vale! Ya sabéis que a mí no me gusta empezar desde cero, no mucho. Es que si no, no tendréis los retos listos. La parte final es la más compleja. Cañón. Cañón. Igual que tambor, tambor. Tres Toadettes. Cada vez que pienso que SMG4, el cómico australiano, convirtió a Toadette en la novia loca de Toad. Bueno, y Toad, que es un hater de Mario, un odio a Marios, que ha intentado matarlo varias veces, pero el cual ama el azúcar. Es lo único que quiere habitualmente. A su precioso montón de azúcar. Sí. SMG4 no es un... muy recomendado para todos los públicos, pero al menos es gracioso. Sus ideas de Mario, incluido, por ejemplo, hace poco, Mario Paint estúpido. Su saga estúpido. Sí, tengo mis cuatro copias. Ahora solo hay que esperar. ¡Quietos! Hasta que pasen. Y las cuatro copias llegan. Los diamantes nuestros. Y además el reto. Si lleváis cuatro Toadettes a la meta, habréis ganado. Ahora solo queda encontrar ese precioso pixel que está bien lejos. Y este nivel es facilito. El siguiente vais a pasarlo de pena. Sobre todo teniendo en cuenta la dependencia en enemigos que vais a tener. Sí, dependencia en enemigos. Ahí al fondo está el pixel. Vamos con el nivel 17. La huida por el tren del miedo. Este es un nivel súper chungo. ¿Por qué? Porque tenéis que matar a todos los fangospectros. Iluminarlos no basta para matarlos. Si queréis matarlos tendréis que atraer a este enemigazo nuestro. Y encima teniendo en cuenta de que os podéis morir así de esa manera tan odiosa otra vez me he muerto. este nivel es sinceramente un dolor en el trasero. ¡Pain the ass! ¡Dale caña! Tendréis que atraerlo bastante rato. Y de vagón en vagón. No tiréis de las palancas. No tiréis de las palancas. En este caso al menos no. vale. No tiréis de las palancas. No tiréis de las palancas. No tiréis de las palancas. y de las palancas. Para que mate a estos dos. Ahora veréis que hay una cantidad extrema de estos enemigos. Y solo ocho nabos. Madre mía. ¡Vuelos ira! Seguimos la huelga. Volvemos a intentar ir a por ellos. Estos espectros, estos fangospectros se llaman. Para mí son el infierno. Por lo menos ya hemos matado a todos ellos. Ahora solo nos queda que nos abra este camino. Este pequeño desvío. Para así subir arriba. Y agarrar el tercero de los diamantes. Ahora bien, vámonos a por estos dos fangospectros. Uno. Queda eliminado. Y ahora hay que intentar que llegue la hora de morir del otro. Estos fangospectros son una pesadilla. No es mal que aquí tenemos a nuestro amigo que nos va a regalar un champiñón. Y si tiramos ahora de esta palanca de las narices, tendremos una vida extra. Muy bien, seguimos la huelga. Quedan todavía algunos fangospectros por llegar. Está aquí uno de ellos. Y luego quedan cinco más aquí arriba. Madre mía. No se sabe que todo lo que molesta a este enemigo. O sea, sí que tendría la vida más fácil. Hay que atraer a este fangospectro hacia el camino donde estamos nosotros. Bien, otro menos. Quedan los últimos cinco fangospectros que están situados en estas posiciones. Dos menos. Tres mentos, otro menos. Queda un fangospectro por matar. Os recuerdo que no podréis matarlos, como he dicho, con métodos normales. Ahora cogemos la estrella y tendremos tres diamantes, estrella y reto. Todo de un golpe. He recabado Outra por No World. Menos mal que estos niveles pueden superar el reto junto a todo el nivel. Bueno, vamos ahora con el pixel. Bueno, de todo es que no necesitáis ni al matón ni matar fangospectros para llegar a donde queremos. ¡Morí! ¿Vale? Estamos yendo muy lejos, parece. ¿Por qué? Al fin y acabo, todo está aquí en la chimenea. ¡Pulsad ahí! ¡Y tenemos al pixel! Solo quedan tres niveles para terminar este programa. Al menos ahora son más sencillos. Vamos con la insólita torre de los camex. Necesitaréis 120 diamantes mínimo para entrar. El reto, además, es sencillito técnicamente. Tenéis que conseguir un total de 190 monedas mientras camex os tira las bolitas esas de magia. Yo lo he superado prácticamente sin ningún problema. Abajo aquí tenéis total de 70 monedas ya de inicio. Aquí tenemos localizadas otras 6 monedas que nos ayudarán a mantener el ritmo. Hay más de 200 monedas en todo el nivel. Con 190 os bastará para pasar sin problemas. Muchas de ellas, el problema es que hay ocultas. Recordad usar el botón ZR o la pantalla táctil en modo portátil. Como yo estoy... ¡Oh, no! ¡Me ha dado, me ha dado, me ha dado! ¡Menuda locura! Y empezamos mal. ¡No, por el nabo! Después de darle al enemigo, recomiendo usar los nabos. Romperlos, romperlos, porque cada nabo da, recordad, una moneda más para sumar. Vale, el primer diamante está aquí. Ahora, ¿veis esta llave? Tenéis que lanzarla en esta plataforma. Si no la lanzáis en la plataforma, tendréis un leve problema. Mal que puedo paralizar a los camex, temporalmente, si me viene en falta. Es que estando pequeño me da problema. Con la llave en ese lado. No, se ha reseteado, porque me caí. Tomamos la tubería. Agarráis esto y vamos a coger este cúmulo de 20 monedas. Toma Dejabú. Lo malo es que tengo cierta molestia, ¿saben? Usando esto, podréis ahora subir... Por esta tubería... Si puede haber algo que odio más que nada en el mundo, son los niveles en los que te ponen los nervios... ¡De punta! ¡Vuelvo enseguida! Ok. Acabo de volver ya a ese punto donde estaba antes, cuando me dieron en toda la boca. Ahora la cuestión es la siguiente. Es encontrar... coger esta tubería. Desde la cual estamos cada vez más cerca de la victoria. Yo solo espero que haya aquí monedas suficientes, porque sé que había. Ya está aquí el último diamante, además. Ah, sí, me olvidaba. Los camex dan algunas monedas. Así que mis preocupaciones de que me faltaban monedas estaban un poco infundadas. Ahora la cuestión es llegar arriba y matar a los tres camex de jefe. Tranquilos, que os dan monedas. Una vez conseguido, solo tenéis que agarrar unas cuantas moneditas de estas. Ya tenemos 194, la estrella, el reto y todo. ¡Bravo! Y ahora solo queda encontrar el pixel. Este pixel es además muy sencillo. Si supierais lo mal que siente esto a veces. Tenemos una de caza de monedas. En el número 5. Quiero un diluvio de monedas estos que me gustan. 9, 8, 7, 6... 295 monedas. Dos vidas más. ¡Qué pena! Y ahora sí que podemos tocar por aquí y ponernos a ir al pixel. Esos píxeles son a veces muy molestos. Tanto es como enfrentarte a Pixelator Miraculous Lady, va. Uno de los enemigos más molestos con la sonrisita de metida en un universo. O te medio imposibilitaba. ¡Y ya está! Hemos pillado al... al pixel. En este pixel ya podemos acceder al nivel 19, al reencuentro con ilusión. Estamos ahora montados en el dragón dorado. Su llama convertirá todo en monedas. Podréis hacer una buena cantidad de monedas. No es que cuenten, pero... es entretenido. Con el fuego de oro. Bueno, los comex. ¡Yay, pica yay! Vámonos a por el nivel 19. El capitán retorna. Vamos con el número 19. Subida a la retrotorre. Nivel sencillito. Os recordaré un poquito a los viejos tiempos. El reto es partir todos estos bloquecitos de las narices que no me den. ¡Ya empezamos! Ni se me ocurra matarme. ¡Ya empezaría! ¡Rapidito! ¡Que no os maten! ¡Empresalvo! ¡Empresalvo! Cuando queráis. Por si fuera poco y partiendo esto. Esta molestia que os crea Fishy Bookings no es normal. ¡Vale! ¡Vale! Recuperamos la forma. ¡Vámonos ahora un momento abajo A coger Este Ay, este era el diamante número 2 Me he saltado el 1 Ay, no Me he acabado de comer un rocazo Pero, ¿cómo? ¿Por qué soy tan tonto a veces? Corre, 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 corre Diamante 1, de nuevo Paramos a la piedra A la piedra no le dejamos moverse A la piedra no le dejamos Dejamos moverse Colocamos aquí Y a volar Porque ciertamente esto no mola Y tenéis que romper estos bloques con pico Para poder además así No solo superar el reto Sino encontrar el diamante número 3 Cogemos ese pico Que os dé tiempo a romperlo todo Y a encontrar el tercero de los diamantes Ahora Solo tenéis que subir la escalinata Escalera, escalera, escalón Y a la estrella que nos vamos Listo el nivel 19 Lo que espero que no me haya dejado un bloquecito Y entonces Le hayamos Palmado El píxel Vámonos hasta arriba Arriba, abajo Arriba, abajo A los lados Y yo soy así Tecnicamente así Podemos espirranearlo Termino y te espirraneo Me he tenido que dar ya Vale Hemos roto otra roca Y la mía Estoy como subiendo de nuevo Pero De otra manera Porque tenéis que llegar A la zona del diamante número 3 Es ahí donde encontraréis el píxel Pica, 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 pica Verás que pica Y ahí está En esta pared De pie Vamos con el último 20 Digo, el último nivel de hoy El número 20 Se llama el planeta del giro sin fin Y no es fácil que digamos Vamos a empezar ya Ya hemos empezado genial Muriéndonos Es un maldito nivel Que odia a la gente Para encontrar el primer diamante Tendréis que girarlo Y el segundo Igual Toma esta tubería azul No, no, no Ay, madre mía Me he equivocado No quiero girar hacia ese lado Quiero girar al otro Es que hay que girar al otro Porque hay un reto En este reto En el mini reto del nivel Tendréis que tirar por aquí Para encontrar Este champiñón dorado Con esto en posición Os vais a tirar Aquí Y van a dar vueltas 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 Hasta aquí Os metéis en el hueco Esperad a que estéis abajo Yo antes Hace un rato Me arriesgué demasiado Y casi me mato Hablad con este Y os dará El tercer Y último diamante Del nivel Ahora solo tenéis que Ir al final Digo A la recta final Del nivel Y para terminar Este nivel Lo que tendréis que crear Es un puente ¿Qué es lo que tendréis Tenemos dos piezas Puestas Hay que colocar La pieza número Tres Con el tuente Inestable Situado Ahora Hace Esto Y ya tendréis El reto La estrella Y los diamantes El cazotesoros Va mejorando Y ahora Vámonos Vamos a por El último toque De hoy El píxel Para ello Tendréis que llegar A donde está La cuadrilla De Toads O sea Donde llegáis Conseguisteis El tercer Diamante Al ascensor Al ascensor Al ascensor Y aquí está El Toad Listo ¿Listo el nivel? Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Captain Toad Treasure Tracker 20 niveles De 28 Superados De este libro En el próximo episodio Superaremos 21 22 23 24 25 Cerca Ya De Terminar La tercera parte Chao Chao